Ando mirando nubes Si alejándose, no sé si al fin es Esperando esas nubes Desdibujándome Cada tanto las miradas Se confunden Te vuelvo a perder Ay, pero es que estás tan lejos Como el velo Como el velo del cielo Como el velo del cielo Cielo, oh cielo De que no te sostenes hoy Si no es de un amor Si no es de un amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh La, la, la Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cantar y anhelando Calor de nuevo amante No sé si al fin es Esperando esa mañana Regalándose Regalándose Oh, 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 oh Cada tanto las miradas Se nos caen, te quiero sostener Pero es que estás tan lejos Como el velo Como el velo de un cielo Como el velo del cielo Vida, oh vida Que el elefante te sostiene hoy Si no es de un amor 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 Vado hacia un surco de la libertad Hay un momento final Hasta la estima mortal Se va en un reflejo tal vez Quiero transdimensionar Puerta de la frontera Mira, que vapores es el sueño Los recuerdos como fantasma Como fantasma Ay, antes de que deje de existir Yo sé que hay otro lugar Ay, y el olvido tiene pie Y ayer los campos flore Cuando ya tenga mi razón Las islas se moverán No hay un beso como saturno en la luz Miro el eclipse Miro el eclipse El bebé Que llora y ríe a la vez Y se va En un reflejo tal vez Quiero transdimensionar Puerta de las fronteras Evaporece este ensueño Los recuerdos como panda Ay, ¿a dónde deja de existir? Yo sé que hay otro lugar Ay, de lo que no tiene pie Desde los campos flore Ay, cuando yo tenga mi razón Las islas se moverán A mí ubicarme en un lugar Yo sé que hay otro 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 lugar Gracias.